¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a esta edición de la colección de voces del Archivo Histórico del Archivo Nacional. Mi nombre es Mauren Herrera, trabajo en la Unidad de Proyección Institucional del Archivo, y hoy, el 22 de noviembre, tengo el enorme gusto de tener esta conversación con doña Tatiana Lobo Bichoff, quien es una reconocida escritora costarricense chilena, ahora ella nos explicará detalles de esa doble nacionalidad, y con quien tenemos hoy el gran agrado de conversar. Doña Tatiana, muchas gracias por acompañarnos y haber aceptado esta entrevista para la colección de voces. ¡Ay, yo encantadísima de que me haya el Archivo, me haya invitado! Antes de seguir conversando, voy a leer un brevísimo resumen, doña Tatiana, de su historia de vida, para poner la conversación en contexto para quienes la aprecian. Doña Tatiana Lobo nació en Puerto Montt, en Chile, el 13 de noviembre de 1939. Es casada y mamá de dos hijas. Estudió teatro en la Universidad de Chile y cerámica en la Real Escuela de Cerámica de Madrid. Ahora, antes de empezar la conversación, me explicaba que esa es su función y su profesión, es ceramista, doña Tatiana. Y ahora nos contará en el camino también cómo llegó al mundo de la literatura. Además de haber vivido en su natal Chile, también tuvo oportunidad de vivir en Alemania, España, Rumanía, y a finales de 1966, llega a Costa Rica, donde se queda ya a residir permanentemente, y país del cual también obtuvo en su momento la ciudadanía. Toda la obra literaria de doña Tatiana ha sido publicada en nuestro país. Sus trabajos comprenden varios géneros, novelas de ficción, novela histórica, crónicas coloniales, teatro, cuento y artículos periodísticos. En Costa Rica trabajó con las comunidades indígenas, algo que ha sido muy relevante en su recorrido, y pasó algunos años en el Caribe. De estas experiencias y de sus investigaciones archivísticas, surgieron sus obras literarias. Varios de sus trabajos han sido traducidos al francés, al inglés y al alemán. Sus obras se pueden resumir de la siguiente forma, Tiempo de Claveles, Cuentos del 89, El Caballero del Quinto Centenario, Teatro de 1989, Asalto al Paraíso, novela que la trajo aquí al Archivo Nacional a investigar, del año 1992, Entre Dios y el Diablo, Mujeres de la Colonia, son Crónicas del año 1993, Calipso de 1996, El Año del Laberinto del año 2000, Parientes en Venta, Crónica del año 2010, Candelaria del Azar, novela del 2008, El Corazón del Silencio, novela en el 2004, y El Puente de Ismael, en el 2014, su obra más reciente, doña Tatiana. En el campo del ensayo también ha escrito Negros y Blancos, todo mezclado, obra del año 1997. Doña Tatiana ha recibido varias distinciones, como el premio de la Academia Costarricense de la Lengua, el premio Sor Juana Inés de la Cruz de México por la obra Asalto al Paraíso, una mención de honor otorgada por la Municipalidad de Santiago, Chile, en 1993, también por la obra Asalto al Paraíso, y tres veces ha sido ganadora del premio nacional Aquileo J. Echeverría, en el 93, por la obra Entre Dios y el Diablo, en el 2000, por El Año del Laberinto, y en el 2008, por El Corazón del Silencio. Un trabajo bien arduo, doña Tatiana, en el mundo de la literatura. Antes de entrar al tema de cómo usted llega aquí al Archivo Nacional a trabajar en medio de los documentos, y qué la motiva, ¿qué nos podría contar de lo que fue su primera etapa de vida allá en Chile? Mi primera etapa de vida en Chile, bueno, yo nací en el sur, sur de Chile, en Puerto Montt, saltando como cien varas para llegar a la Antártica, y emigré a Santiago con mi madre y mis hermanos, jovencilla, como de unos catorce años. Santiago fue para mí una verdadera revolución, y me dediqué al estudio, estuve primero en la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y luego en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Salí de Chile con ganas de conocer el mundo en 1964. ¿Era joven todavía? Tenía 24 añitos, no tan joven, ya tenía una buena edad para volar por mi cuenta. Partí a Alemania. Era fácil encontrar trabajo en esos años, no se conocía la palabra desempleo. Y Alemania estaba muy necesitada de mano de obra. Entonces, hice de todo en Alemania. Un chiste que llegaba a ser en algún momento, el único que me faltó fue pararme en una esquina a medianoche. Pero fui empleada doméstica, cuidé ancianos, cuidé niños, fui secretaria, trabajé en oficinas, incluso estuve en algún momento en los Alpes Bávaros, trabajando con una familia que tenía un criadero de caballos enanos. Y en Alemania conocí al que fue mi marido, ¿verdad? Costarricense, y por eso llegué a Costa Rica. Doña Tatiana, ¿su apellido materno es descendencia alemana? Sí, mi madre desciende de inmigrantes alemanes, inmigrantes, hubo una inmigración masiva hacia el sur de Chile por convenios entre gobiernos a mediados del siglo XIX. Y eran agricultores estas gentes, y de ahí viene el apellido alemán. ¿Y no tuvo tentación de quedarse en Alemania? Bueno, como le digo, me casé, ¿no? Eso fue lo que sucedió. La trajo el amor. Pues sí. ¿Y cómo fue ese proceso de venir a Costa Rica? Que, bueno, aunque es también país latinoamericano, siempre hay diferencias de contexto y... No, lo que me... A ver, Santiago tiene la cordillera de los Andes, ¿verdad? Que es una barrera que nos divide con Argentina, muy alta, nevada en invierno, y da muy impresionante, pero hacia el mar está abierta. Santiago no tiene mar, por supuesto, pero la dirección del Pacífico está abierta, ¿no? Hay horizonte. Pero llegué a San José y me sentía absolutamente encerrada en una calita de zapatos. Sentía que las montañas se me venían encima. Esa era una impresión geográfica nueva para mí, ¿ya? Y dije, bueno, algo tengo que hacer para superar este sentimiento de encierro. Entonces, hacía muchas excursiones a Punta Arenas. A Limón también eran los tiempos del tren, en que había que ir a Limón en tren. Se iba uno en carro hasta Siquirres, y en Siquirres dejabas el carro, y ahí tomabas el tren y seguías hasta Limón en tren. Después seguí en tren incluso hasta Pensurt, que todavía existían los trenes de la Bananera. Bueno, y así poco a poco me fui integrando. Trabajé primero en la librería alemán, en la sección de libros en alemán. Después me fui para San Ramón, cuando se creó la sede universitaria allá, que enviaron a mi marido para allá. Y ya en esa época usted era mamá. En esa época yo era mamá de una niña, y fui la primera secretaria de la sede de San Ramón. Que, por cierto, nunca se acuerdan de invitarme cuando hacen las rememoraciones. Se los he dicho en todos los tonos, y siempre se los olvida. Creo que fue importante mi trabajo, porque como secretaria me correspondían un montón de actividad, incluso cuidar exámenes también, imagínense. Me encantó todos los alrededores de San Ramón. Era la época en que había que irse por la carretera vieja, también era un lugar... O sea, conocí a San José con muchas dificultades de comunicación, ya con las provincias. Todavía carreterilla, pues... ¿Y echaba de menos Chile en esa época o vino y se acomodó? Yo nunca echaba de menos nada, porque como emigré con mi mamá y mis hermanos, a una edad tan chiquita, salir de una ciudad tan pequeña como Puerto Montt, que de haber tenido 25 mil habitantes, a la capital, a Santiago, que tenía ya en esos años como dos millones, ya eso me hizo sentir que se podía aún mover en el mundo. Luego me fui para Alemania y me embarqué en Buenos Aires, que era otra aventura, 22 días de navegación por el Atlántico. O sea, todo esto me iba ya como creando un sentimiento de necesidades de cambio. Tanto así que he tenido casita en Puerto Viejo de Limón, he tenido la casita en La Paz de San Ramón. O sea, me encanta moverme. Ahora estoy anclada a San José por los años. Ya no tengo ya la salud ni las buenas condiciones físicas como para ese tipo de aventuras. Así que creo que he creado una gran adaptabilidad. Y siempre buscándome alguna cosa interesante que hacer. ¿Y ya en esas épocas trabajaba cerámica? No, no, no. Estuve un año en cerámica aquí en la Universidad de Costa Rica, pero en eso mi esposo se fue a España a hacer un doctorado, a Madrid, todavía en la época de Franco. Y yo dije, cuando estábamos en Madrid, teníamos dos chiquitas, esta es la mía, una iba a una sala cuna, la otra al kinder. Nunca he sido una madre como muy abnegada, lo reconozco. Y entonces dije, bueno, voy a aprovechar aquí de hacer alguna cosa que me interese, estudiar teatro, estudiar pintura. Estaba como un poco a distancia y entonces más inalcanzable. Además, no era interesante las artes durante el franquismo. Estaban absolutamente aplastadas, intervenidas, con mucha censura. Entonces estaba en la Real Escuela de Cerámica de Madrid, que tenía su prestigio. Y dije, pues vamos a estudiar cerámica, bonito jugar con barro. Y ahí estuve dos años. Era un experimento para usted. Todo ha sido un experimento en mi vida. Absolutamente todo ha sido experimental. Me encanta meterme en lugares. Un día de estos pensé, siempre estaba en el lugar que no me corresponde, responde, como intrusa, metiendo las narices donde nadie me ha invitado, ¿verdad? Como para saber un poco el mundo en el que vivo. Un poco de impulsos exploradores. A lo mejor soy la reencarnación del explorador inglés en África, alguna cosa así. Y a propósito de exploración, doña Tatiana, ¿cómo se da ese paso suyo a empezar a tener contacto con las culturas indígenas costarricenses? Ah, bueno, porque... Que han sido relevantes en su camino de vida. Ah, absolutamente. Costa Rica me ha hecho dos grandes regalos, yo lo he dicho siempre, ¿verdad? Las comunidades indígenas y el Archivo Nacional. Y el de la Curia también, ¿verdad? Es otro archivo donde trabajé mucho. Sus archivos, o sea, sus secretos, donde están los secretos de la nación, ¿verdad? ¿Ya? Y las comunidades indígenas que cuando las conocían, lugares sumamente aislados, porque incluso la presencia indígena estaba negada en el país, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando en 1975 cuando yo entro a trabajar a la Oficina de Planificación Nacional que tenía una... Había abierto una sección ahí que se llamaba Artesanía y Pequeña Industria, ¿ya? Y la dirigía un argentino, José Luis Calachi. Yo llegaba a las ferias de artesanía con mis cerámicas y allí este señor sintió curiosidad, ¿verdad? Vio mis cerámicas, sintió curiosidad, me preguntó un poquito más que había hecho yo en la vida, ya le conté, y me dijo que por qué no me iba a trabajar a la Oficina de Planificación Nacional, a la OficiPlan. Entonces, ahí... Eran años en que había mucha plata, 1975. Era increíble. Había dinero. Y entonces me dicen algo que es inconcebible en el día de hoy. Me dice este señor del argentino, este señor Calachi, me dice, inventate lo que quieras. Tenemos que investigar la artesanía indígena de Costa Rica y darla a conocer en San José. Y había planta. Y yo ya había ido una vez a Cagüita. Y había preguntado, ¿ese camino a dónde va? Y me habían dicho, ese va a las comunidades indígenas de Briuri. Y a mí me había echado una curiosidad tremenda. Entonces, esta es la mía, artesanía indígena. Explorar e investigar qué hay artesanía indígena. Y luego hacer en San José exposiciones para que la gente aquí en San José se vaya dando cuenta. ¿Y de qué forma, doña Tatiana, ese contacto con las comunidades indígenas? ¿Cómo se hizo? Bueno. Y además influyó en su vida. Sí, pero espérate un momentito porque te voy a contar cómo se hizo. Entonces, esta oficina, esta sección ahí de OFIPLAN hizo contacto con lo que se llamaba el Instituto Nacional sobre Alcoholismo, que es el actual JAFA, que tenía en todo el país promotores, ¿verdad?, de la institución en la lucha contra el alcoholismo. Así que se contactaron a estos promotores de BriBri. Me acuerdo que me acompañó en el primer viaje un muchacho que se llamaba Carlos Cotto y estuve... De una vez llegué a la comunidad de Rancho Grande. Eran los años en que había que irse por Turrialba. Ya iba a preguntar exactamente por el camino y el recorrido. No, había que irse... Se tardaba seis horas en llegar a BriBri, seis o siete horas y luego había que caminar un buen trecho y cruzar el río Guaxi a pie. ¿Ya? A pie. O sea, si el río estaba... No había puente, no había nada. Eran años realmente de aventura, esas cosas, ¿no? Y me quedé de una vez quince días ahí. ¿Y cómo lo manejaba su familia, usted con chicas y todo? Ni siquiera había visto los mapuches. Imagínense. Bueno, en ese momento estaba mi mamá en Costa Rica porque ya había sucedido el golpe militar en Chile y se había venido parte de mi familia para acá. Y mi mamá también. Entonces, contaba con la presencia de mi mamá. Nunca me he sentido tan feliz. Nunca me he sentido tan feliz que con el salvé, que las botas, ¿verdad? Ya, y cruzando a pie ahí el río Guaxi que llevaba una correntadita suave en ese momento como muy acogedor el río conmigo a quedarme quince días en una comunidad indígena cuya lengua no hablaba, cuya cultura no conocía, ¿verdad? Y me dije, aquí lo único que puedo hacer es la empatía. ¿Y usted iba solita de esta? No, iba con este muchacho Carlos Conto, sí. Pero él me dejó ahí y el chofer también me dejaron allí y se fueron. ¿Verdad? Y eran quince días los que yo tenía que quedarme ahí para hacer mi exploración de qué artesanía había, cómo podíamos organizar los artesanos, yo no había hecho esto en mi vida. O sea, estaba, estaba... Ni estudios de antropología, ni nada de esas cosas. Ni estudios de antropología, ni absolutamente, ni una cultura general muy grande, porque eso sí, yo he leído siempre desde los cuatro años que aprendí a leer muchísimo, ¿ya? Y una cultura amplia, mis estudios de teatro, de pintura, mis andanzas en Europa, todas esas cosas ya me habían dado ya una... Y me habían desarrollado el instinto, ¿verdad? No llevaba. Llevaba una libretita con un bolígrafo para tomar nota, pero no llevaba ni cámara fotográfica, ni llevaba grabadora, ni llevaba nada. Por instinto, nada que pudiera convertirme en investigadora y al otro en un investigado. Aquí nos vamos a desarrollar amistad. Empatía. Sí, empatía. Afecto. Efectivamente. La matriarca del clan, porque los bribes en esa época todavía tenían una gran influencia en un matriarcado anterior, eso lo supe después por don Mario Eugenio y yo soy, ¿verdad? Mira, la matriarca del clan, un clan muy grande, se llamaba Adela. Hicimos una entrañable amistad. Tanto así que sus hijos con el tiempo me llamaron hermana, porque consideraban que yo era como una hija para esta señora. o sea, hice lo que mi instinto me había recomendado y funcionó bien. Y por supuesto, existiendo esta empatía, esta simpatía mutua, basada a veces en el reconocimiento de la cultura ajena, la cultura del otro o de la otra, ¿ya? Porque yo me dije, yo tengo mi cultura, ellos tienen la suya, nos desconocemos completamente, aquí lo único que podemos hacer es respetarnos mutuamente y exigir respeto para mi cultura desde el primer día. Porque a la hora del desayuno me siento yo como a las seis de la mañana, una mesa, ya todo el mundo trabajando, porque el indígena se levanta muy tempranito, tipo tres de la mañana, no más tarde, ¿verdad? ¿Cómo era la casa en la que usted se quedó? Un rancho gigantesco como con dos o tres familias viviendo adentro, ¿ya? Con techo de de palma, de suita, ¿ya? Y y de de fibras vegetales todo ahí, maderas y fibras vegetales alzadas sobre zancos por las inundaciones. Y bueno, voy a esperar a que me sirvan el cafecito como me habían dicho que me iban a dar toda la comida, todo eso, ¿verdad? Todo se pagaba, por supuesto. Y no me la daban nunca, nunca. Y pasó como 20 minutos así yo con un hambre terrible y al final me atrevo a preguntar y le digo mi desayunito, hay un cafecito para mí y me dice esta señora doña Adela no se va a asear primero. ¿Eso qué significaba? ¿Va a ir al río? Con el frío tremendo que podía ser. de la madrugada, ¿verdad? Ya, y además con el susto de que algún cocodrilo por ahí. Y era la tradición de ellos, ir al río primero. Sí, es gente muy limpia, se baña como cuatro veces al día, se están sumergiendo en el agua constantemente, antes de trabajar, después de trabajar, antes de meterse a la cama, por lo menos en esa época, ahora han cambiado mucho las costumbres. Entonces expliqué, ¿verdad? Que de acuerdo con mi cultura, eso no era así. Entonces esta señora muy amablemente decidió, ¿verdad? Que estaba bien, había que respetar mi cultura y me trajo un pichel para que por lo menos me lavara las manos y la cara. Qué lección de higiene, ¿verdad? Y ahora sí, puede tomar café. Ahora sí, ahora me traje el café, las arepas, lo que sé yo, desayuno por todo lo alto. Doña Tatiana, ¿y cómo, cómo te pasamos? Ese fue el comienzo en que quedó sentado, claramente, que nos íbamos a entender muy bien respetándonos mucho. Claro. ¿Y hay algún nexo entre todo este contacto con culturas indígenas y lo que posteriormente se convierte en su carrera de escritora? Por supuesto. Lo que pasó fue que, bueno, ya aquí hay algunos otros detalles que nos vamos a brincar para que no se haga tan larga la historia. Yo pasé luego, salí de Ofiplan, pasé a otras instituciones, siempre con el programa de artesanía indígena, hasta que tope con cerca en un momento dado, perdí el trabajo y tuve que volver a mi taller de cerámica y empecé a sentirme enloquecida con el encierro en casa después de haber disfrutado. Porque no era solo Uribri, era el país entero. Claro. Todo. El que yo me recorría siempre, ¿verdad?, buscando la artesanía. Se habían hecho, entre tanto, tres ferias de artesanía, tres o cuatro ferias de artesanía indígena, digo, exposiciones de artesanía indígena, ferias de artesanía más grandes en la avenida Central, o sea, había un trabajo muy intenso allí. Y yo ya estaba ya adaptada ya a salir de mi casa y a andar por ahí, ¿verdad?, molando patas, como se dice, conociendo gente y durmiendo en los lugares más increíbles, al aire libre, en ranchitos, en escuelas con piso de tierra, cosas así. Y de pronto verme en mi casa encerrada fue insoportable, entonces dije, necesito un proyecto, necesito algo, necesito, dije, voy a hacer una monografía sobre Perveres. Me entrevisté con un muchacho que era un estudiante avanzado de historia y me dijo, andate al Archivo Nacional. Y ahí empezó la aventura, aquí en el Archivo. Ahí vas a encontrar alguna información. Cuando llegué al Archivo por primera vez y pedí el catálogo y el hijo me acuerdo bien el documento del de Fray José de San José que estaba acusado por un contrabando de esclavos negros. Y me dijo, ¿esclavos negros en Costa Rica? ¿Quién dijo? Mis hijas no han aprendido nada de esto. ¿Ya? Qué interesante, ¿verdad? Y pido el documento y me lo traen y entonces sí, ¿verdad? Y esto es como se lee, ¿verdad? Para arriba, para abajo. Con aquella caligrafía. Con aquella caligrafía y me sentí, ¿sabe? Porque yo veía a la otra gente que estaba allí. Era el edificio María Cristina. Ese, sí, está ahí en la frente al parquecito ese. Por la caja costarista. Por la caja, ¿Ya? Y yo veo que los demás están, algunos estudiantes, muchos estudiantes, bueno, no muchos, pero había estudiantes muy serios leyendo estas cosas con la mayor de las tranquilidades. Me sentí absolutamente ofendida. Entonces me fui para la Universidad de Costa Rica, pregunté quién estaba dando clase de paleografía, que era Claudia Quiroz. Y Claudia me recibió de alumno oyente. Imagínese que yo estaba en esos momentos nada más que con un muy modesto plancito de hacer una monografía de sobrepreveres nada más, sin ningún soporte institucional de ninguna especie. Y sin embargo, se me abrían los caminos de una manera fantástica. Así, la gente se interesaba, me apoyaba y adelante. ¿Era conocido Presvere, doña Claudia? No, en absoluto. Me acuerdo que una vez escribí yo un articulito sobre Presvere que se publicó en el Semanario Universidad, donde sigo escribiendo artículos hasta el día de hoy. Y me escribió un señor diciendo, va, yo creí que Presvere era el apellido de un señor de un colegio que ya cerraron. Había un colegio que se llamaba Presvere y lo había encerrado. Imagínate. Y él creía que era un señor que había donado el terreno, algo así, que había hecho una gran donación al colegio, que se llamaba Presvere, que por eso el colegio se llamaba así. mis hijas ni idea que iban a la escuela y aún al colegio, nada, de Presvere absolutamente nada. Entonces yo digo, vamos a rescatar a Presvere porque yo misma no sabía mucho tampoco, pero más que nada como una retribución al cariño de esta gente indígena que me había recibido como si llegaba a adoptar como si fuera miembro de la familia, o sea, un cariño entrañable. Ni siquiera el plan era que fuera una obra en la nativa. No, en absoluto, esto no. Si alguien me hubiera dicho, mira, he escrito una novela, y yo digo, estás loco de usted, yo ni hubiera escrito más allá de un articulito de 300 palabras, ¿verdad? Ni idea, leía mucho, eso sí, siempre leía mucho, pero no se me había pasado por la cabeza. Ah, no, perdón, perdón, estoy mintiendo descaradamente. Sí, cuando pierdo el trabajo hice estos cuentitos que se llaman Tiempo de Claveles. Tiempo de Claveles salió para llenar el vacío que me quedó de verme encerrada en casa. En el 88, 89, creo que se publican con la editorial Costa Rica, sí, pero una novela estaba completamente fuera de, y ni tampoco pensaba escribir más, eso había sido así como un un desahogo, un desahogo, una necesidad del momento. la cosa es que digo, bueno, muy bien, ya con Claudia voy aprendiendo ya, ¿verdad?, a descifrar las patas de gallo de la pluma de ganso, que además los documentos estaban en malas condiciones, ¿verdad? Comegen se había metido, qué sé yo. y junto con esto hago otro descubrimiento extraordinario, impactante, que un amigo mío, francés, que había vivido muchos años en Chile, que se había venido para acá después del golpe militar con su familia, el oficio de él era diseño gráfico, me dice Tatiana, fíjate, fíjate que en la Biblioteca Nacional hay un libro extraordinario, una cosa maravillosa, tenés que verla, se llama el álbum de Figueroa, no me acuerdo quién era el director del Archivo Nacional en ese momento, pero no señor, y cuando veo a Figueroa fue algo indescriptible porque yo no me había imaginado jamás que en Costa Rica a como la estaba viendo se ocultara, se ocultara algo tan extraordinario, estaba en unas condiciones fatales porque estaba metido en una urna de madera que es el peor material para papel antiguo, ya, por todos los bichillos, con una humedad espantosa, casi no se le podía dar vuelta en las hojas. No, eso fue, sí, no, perdón, ese descubrimiento fue un poquito posterior, cuando yo ya estaba en el Archivo Nacional, porque entonces fue cuando hablé con los genealogistas y les dije, a Mauricio Meléndez, toda esta gente, les dije, mira, hay una cosa maravillosa en la Biblioteca Nacional. Todo eso fue después, ya con un poquito de cruces. Primero lo descubrí cuando estaba haciendo este, este curso con Claudia y después, cuando ya agarro vuelo y ya empiezo a hacer investigación y me quedo siete años haciendo esta novela, fascinada por lo que estaba descubriendo de Costa Rica, fue cuando decidí que había que sacar el álbum de la Biblioteca Nacional y traerlo ya a este edificio. Usted fue de las impulsoras. Fui, perdón, es decir, con el mayor de los orgullos del mundo puedo decir que la idea fue mía. entonces, esto se dio así, estaba Doña Clotilde Obregón en esos momentos y cuando el archivo pide el álbum, Doña Clotilde dice, no, ese álbum no sale de esta oficina. Estaba Don Arnoldo Mora de ministro de de cultura en esos momentos. Entonces, este, hicimos una verdadera remetida el grupo de genealogistas con los que yo me llevaba muy bien. Ya, escribimos unos articulitos por ahí y empezamos a presionar. Y Don Arnoldo manda sacar el álbum de la, de la biblioteca y Doña Clotilde se niega. hasta que se plantó le dio un ataque a, un ataque de cólera a Don Arnoldo porque no lo estaban ovejeciendo y dijo, yo no estoy solicitando nada, esto es una orden del ministro de cultura y así fue como llegó la luz. Que fue de alguna forma también la salvación para el álbum porque después se llevó a restaurar a España. Cómo no, yo ya estaba trabajando acá con el señor Artura. Había que sacarlo de ahí porque las condiciones en que estaba eran, iban a acabar, es decir, estaba destinado a la extinción el álbum, iba a desaparecer completamente. Doña Clotilde, doña Clotilde, doña Tatiana, y usted me, me dice que, que esta, esta novela Salto al Paraíso tomó siete años. Sí. Una investigación ardua, larga. Bueno, yo estuve trabajando en este mismo archivo alrededor de doce años. para que salieran todos estos otros trabajos. La otra novela que fue El año del laberinto que es al siglo XIX, la investigación sobre el sistema esclavista colonial y la investigación sobre las mujeres de la colonia. Más o menos eso fue. ¿Y cómo, cómo fue su proceso investigadora? ¿Cómo era su rutina de investigación? Ya mis hijas habían crecido un poquito, nada más. Ya no necesitaban tanto a la mamá en casa. Tenía un esposo que me mantenía. Entonces, podía hacer, tener una actividad que no me generaría dinero, pero que me apasionaba. Yo me quedé en este archivo entre diez y doce años, no he sacado bien la cuenta por pura pasión. ¿Y recuerda algún documento o algunos en particular que fueron para usted muy especiales? No, lo que yo debería haberle traído ahora y se me olvidó porque ya mi memoria, ¿verdad? Yo ya tengo 77 años, ya no está tan, tan lúcida, tan buena. Era la cantidad de libreta. Yo usaba estos cuadernos universitarios, los grandes. porque me inventé mi propio método de investigación. Porque, ¿cuál era mi problema? Investigar primero sobre Presvere, pues no era tan complicado, ¿verdad? Había un nombre, Presvere, pero no había ninguna ficha aquí que dijera Presvere. pero sí descubrí que había una ficha que decía esclavos, por ejemplo, ¿verdad? A ver, vamos por parte. Cuando yo me doy cuenta que para llegar a la verdad de Presvere, tenía que estudiarme la colonia entera, todo ese momento colonial, o sea, de 1700 a 1709, para ver cómo se gestó la insurrección de Presvere y ver cómo era la vida en Cartago en esos años, me doy cuenta que yo no tengo un tema, sino que todos los temas los necesito, porque tengo que saber cómo funcionaba el cabildo, tengo que saber cómo funcionaba la economía, tengo que saber cómo funcionaba el cacao, tengo que saber cómo funcionaba la ganadería, tengo que saber cómo funcionaba el comercio, tengo que saber cómo era la realidad del sistema esclavista en Cartago, que fue diferente al resto de América Latina. ¿No se sintió abrumada por el tamaño de la tarea? porque me estaba divirtiendo como loca, no le digo, bueno, allá cuando estábamos en San José, porque Juan 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 mira este, ve este otro, estaba divirtiéndome de una manera, pero era, era, era la mejor novela que yo había vivido en mi vida, porque era además, era una Costa Rica insólita la que se me estaba asomando allí, todo esto, choriceos, sinvergüenza, el gobernador yéndose a Matín a contrabandear con los piratas ingleses, ya, que eran enemigos de la corona en ese momento, ¿verdad? y además la historia son documentos originales, claro, por supuesto, cada documento, había un chismorreo, Cartago era una cosita que según Tilly al comienzo del siglo XVIII tenía 1400 habitantes, españoles, nada más, o sea, 1400 juguitos de la corona entre criollos nacidos aquí y los españoles que habían nacido en España, los amoríos y el otro tremendo descubrimiento, ¿verdad? además de lo del sistema esclavista fue algo que todavía ningún investigador, ningún historiador se ha atrevido a meterle el diente y yo tengo las pruebas documentales de que sí funcionó en Cartago fue la Inquisición. la Inquisición funcionó en Cartago porque funcionó en todas las colonias españolas, ¿verdad? Costa Rica no podía ser la excepción, yo me acuerdo cuando todavía descubro la Inquisición y creo que Arnoldo ya no era ministro, Arnoldo era amigo mío, Arnoldo, fíjate que encontré la Inquisición en el periodo colonial en Costa Rica, no, no, me dice, estás equivocada, aquí nunca existió eso, pues ojalá alguien de lo menos el cargo de Inquisidor recaía en el de vicario, era como un adicional, pero entonces lo que resultó este divertido, si se puede llamar así, de la Inquisición que fuera divertida, es que como las hogueras que le correspondían a Cartago estaban en México, le salía muy caro al vicario estar financiando el viaje del reo hasta México, entonces, su estrategia fue diferente, yo la llamé Inquisición por desplume, al pobre hombre o mujer, verdad, que había sido hombre en la mayoría, mujeres casi no encontré, que había sido denunciada, las denuncias eran secretas, nunca se decía el nombre del denunciante, y nunca aparece en la documentación tampoco, pero entonces al pobre denunciado por un vecino, verdad, por cualquiera, ya lo agarraban, lo metían en la cárcel del cabildo, el vicario, y le decía confiese, confiese, al estilo inquisitorial, no le decía de qué, no le decía de qué se le estaba acusando, entonces el reo en su necesidad, verdad, de salir de ahí lo más pronto posible y confesaba lo que no había hecho y confesaba lo que había hecho el vecino, lo que había sido el primo, lo que había hecho el otro, y con eso el vicario tenía una información riquísima sobre todos los pecados que se cometían en el cartago y una vez que terminaba de sacarle al reo todo lo que le interesaba entonces le embargaba los bienes y los soltaba y no lo mataban a la obra dice una inquisición a la TIC alguien por ahí me dijo claro se iba perfilando ya la biosincrasia costarricense en esa época que es una de mis de mis grandes convicciones fueron 300 siglos la colonia imagínense digo 300 años perdón tres siglos en cambio de república creo que casamente hemos cumplido dos estamos por llegar al bicentenario pena claro o sea que fue más intensa doña Tatiana y cuando a Santo al Paraíso sale como es la recepción del público y de la gente pasaron dos cosas a un nivel más oficial fue recibida con suma desconfianza pero a un nivel porque además usted no era una escritora no y además extranjera y además artesana o sea tenía todo en contra todo en contra recuerdo que don Beto Cañas por ejemplo que escribió tres chispos roteos dijo que los españoles aquí eran intercambiables o sea que no había personajes ahí lo que me ayudó mucho a este libro fue que no me dieran el premio nacional aunque hubo yo sé que hubo mucha discusión en ese jurado porque por ahí me pasaron pero el que no me lo dieran causó indignación en el sector más intelectual ninguno de mis libros ha tenido la cantidad de artículos que ha tenido este ninguno yo calculo que alrededor de unos 60 por ahí aparecieron bueno quizás estoy exagerando pero bueno pero fueron muchos aparecieron en diferentes medios que en la nación que en la república que por aquí que por allá ¿verdad? elogiando la novela luego este se recibió el premio el señor Juan Inés de la Cruz que es de la feria del libro Guadalajara ese fue un empujón significativo a nivel claro claro pero incluso ahí volvió a suceder el mismo el mismo yo no diría sabotaje con una palabra muy dura pero la misma resistencia a reconocer a reconocer el libro sin embargo el libro ya se estaba vendiendo y vendiendo muy bien y ya muchos profesores de sociales que se yo en la universidad los historiadores no los historiadores hasta el día de hoy tienen bastantes reticencias conmigo pero ya los antropólogos las y los antropólogos los recibieron muy bien y ha tenido muchas ediciones tiene como 15 tiene como 15 esta yo no sé ya que edición esta de la editorial de Costa Rica que también ya se ha acabado como doña Tatiana y es tan difícil pero tenemos que ir resumiendo no lo terrible de esto es como diablo resumimos vamos a hablar como tres horas porque como como asalto al paraíso la motiva a usted a seguir investigando y que obras que obras surgen después bueno como estaba el archivo ahí en San José verdad tan cerquita del archivo de la curia que estaba a la par de la catedral en ese momento verdad entonces me quedaba a un brinquito de uno al otro entonces claro me voy al archivo de la curia y me dijeron mira hay mucho material también porque ya no era ya preveres se iba creciendo y creciendo y creciendo y aquello ya no me daba cuenta pero ya iba ya iba a 109 y cuando llego a la curia y usted de donde viene de la universidad de Costa Rica de la universidad nacional de verdad no tenía pedigrí no tenía pegador entonces me hicieron firmar una hojita donde yo me comprometía a no usar el material consultado en contra de la iglesia sí señora así fue y eso ¿cómo se hace? nada ahí había una formulita que llenar sí pero ¿cómo se hace después con el material? imagínese no incluía novelas pues a mi criterio yo no iba a usar ese material en contra de la iglesia yo iba a usar el material tal como era y ahí estaban los grandes juicios eclesiásticos donde estaban involucradas las mujeres o sea esto entre Dios y el diablo tal vez mostrémoslo a la cámara para que nos quiera registrar esa portada por eso se llama así entre Dios y el diablo este ya tiene edición de la editorial Costa Rica también imagínese esa provino después de asalto al paraíso doña Tatiana sí este no le hace toma al asalto al paraíso mostrémoslo doña Tatiana para que nos quede registrado mostrémoslo para que le quede registrado pues yo los traje pensando que a lo mejor a ustedes les interesa tenerlos aquí en el archivo ahora conversamos con la compañera de la biblioteca y este otro que es el que acaba de salir por la editorial de Costa Rica bueno no es la primera edición ya y entonces después viene entre Dios y el diablo entonces allí empiezo a ver yo mujeres 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 y escándalos de los misioneros y entre medio de los escándalos de los misioneros me empieza a aparecer Pérez Bérez lo que no estaba en el archivo nacional sobre Pérez Bérez estaba en la cura por los reportes del padre Rehullida de estos franciscanos que estaban misionando en Talamanca ¿verdad? o estaban dando informes sobre la insurrección de Pérez Bérez y lo que le había pasado a los misioneros entonces no era solo el archivo nacional era también el archivo de la cura y como yo ya me estaba empapando de la colonia y fascinada con lo que iba descubriendo pues entonces empecé a pasarme de un archivo al otro tanto que en algún momento que estaba almorzando con una profesora de la Universidad Nacional con Sandra por ahí hablando con el mismo entusiasmo con que estoy hablando ahora me robaron el bolso con todo lo que tenía incluyendo las notas incluyendo las notas ay doña Tatiana que difícil si si y como reconstruye todo bueno como yo tenía estos cuadernos ¿verdad? entonces no me habían robado todos sino que porque de esos cuadernos que lástima que no se los traje para haberse los enseñado pienso que en algún momento al archivo le puede interesar tenerlos ay pues nosotros encantados doña Tatiana sería un documento muy sí porque son documentos muy valiosos pueden servir de ayuda también a muchos investigadores sí ¿verdad? porque yo soy muy ordenada y muy organizada entonces hay como como seis de estos de estos cuadernos grandotes con apuntes o sea el que se llevaron ahí era uno y luego tenía la memoria más fresca entonces ya luego pude volver a es que en estos cuadernos yo recogía las fuentes el archivo de la curia las cajas imagínate ¿verdad? los números de documento las cajas en fin y aquí en el archivo nacional pues la identificación de un encuentro con el archivo nacional o sea son son encontrables cada uno de estos documentos pues le vamos a tomar la palabra pero yo yo no registré solamente aquellos que me estaban sirviendo ¿verdad? para para esto lo que yo leí es todavía más porque cuando me solté y comencé a leer con fluidez podrá imaginarse con qué con qué placer leía y leía y leía y leía y leía que era por eso yo pasé como digo los mejores momentos de mi existencia y después de entre dios y el diablo ¿cuál otra es de carácter histórica? el año del laberinto vendría a ser la otra novela suya que tiene que ver tenemos tenemos entonces estos tres asalto al paraíso lo de los esclavos lo de las mujeres y ¿cómo se llama? el año del laberinto que es una época posterior claro finales del siglo XIX ahí ya no tenía ya la lectura tenía la lectura más fácil porque ya había existía la máquina de escribir y la grafía que era de notarios era muy clarita ¿y qué le motiva? ¿cuál es la pista de salida con esta otra novela? a ver ya digamos que el periodo colonial lo había cubierto en sus tres aspectos más grandes los indígenas las mujeres y los negros o sea las tres marginalidades hasta el día de hoy ¿verdad? hasta el día de hoy es decir con los 200 años de república y no hemos resuelto esas marginalidades claro ¿no? bueno de alguna manera también esta investigación de la colonia sobre estas tres marginalidades ilumina por qué seguimos todavía en una sociedad que margina a indios a mujeres y a negros tome nota de eso porque es traer el pasado al presente la función de la historia del pasado ¿verdad? ¿por qué el recuerdo del pasado es tan importante? porque nos explica el presente y ahí llegamos entonces al siglo XIX y ahí no entonces digo de repente se me ocurre hacer una investigación sobre mujeres asesinadas por celos concretamente y empiezo a hacer mi investigación aquí en este archivo y empecé a tener unas pesadillas terribles y en la curia también y investigando en la curia me encuentro me encuentro con el caso de una cubana asesinada en San José por el marido se decía en ese momento la cosa es que el tema comienza a alterarme y hubo un momento y hubo un momento que me dijo no Tatiana deja este tema porque realmente no lo vas te está haciendo fatal ya no está a la distancia de la colonia es bastante más cercano y seguía a ver cuando fue antier hubo una marcha en la avenida central de mujeres vestidas de negro no sé si no me enteré pero es un tema de mucha actualidad de cualquier manera y hace como dos días atrás creo que fue mujeres vestidas de negro que interrumpieron todo el tránsito en la avenida central usted se dio cuenta de eso y pusieron en el en el suelo unos ramos de flores rodeados con los nombres de todas las mujeres que en los últimos en el último año creo que son 22 o 24 por ahí en el número han sido asesinadas o por sus parejas o por alguien más mujeres si es un tema de total actualidad lo acabo de ver hoy día lo acabo de ver hoy día en internet y cuando lo vi dije caramba pero si no hemos avanzado nada estamos igual que hace 300 años atrás como es posible bueno la cosa es que quizás por lo por lo por lo actual del problema ese tema lo dejé entonces decidí concentrarme ya con la intención de una novela esta vez sí ya me sentía más tranquila un poquito más empoderada y le meto el diente a esta investigación una familia muy conocida en Costa Rica con un apellido muy conocido en política ya y tanto así empiezo incluso a preguntarle a los descendientes que información tienen tanto así que en determinado momento alguien de la familia me invita a almorzar veo yo ahí unos abogados no era un almuerzo cordial empiezo a sentir que aquella cosa está un poco densa y me doy cuenta que es el problema y los tranquilizo y le digo no estos nombres van a ser cambiados y cambié los nombres ya sabían que eso estaba investigando sí porque yo incluso algunos miembros de la familia les había estado preguntando y algunos miembros de la familia estaban muy interesados en que se supiera esto tengo una última anécdota pero un secreto de familia como suele suceder totalmente tanto así que mira lo que te voy a contar hace poco me invitaron unas señoras del country club a que le dieron una charlita sobre esta novela de pronto un señor que estaba allí era un club de lectores realmente un señor que estaba ahí me dice yo tengo que darle a usted doña Tatiana las gracias porque usted me ha devuelto a mi bisabuela en la familia nunca se habló de ella imagínese entonces la tesis mía cuando me meto veo que es un momento político extraordinario en Costa Rica pero increíble está Maceo ¿verdad? con su gente preparando ya la invasión a Cuba para la para la última fase de la guerra de independencia de Cuba con España está el consulado español hirviendo aquí ¿verdad? de la preocupación y los españoles que están acá se espían mutuamente los españoles espían a los cubanos los cubanos espían a los españoles hay un ambiente pero densísimo de una tensión tremenda el presidente Iglesias que no sabe qué hacer en esta situación porque está preocupado más que nada del café bueno hay un ambiente político tremendo esto es la segunda visita de José Martí aquí y nuevamente se me amplía y se me amplía y se me amplía el tema y en algún momento sospecho esto puede haber sido un crimen político porque el cubano al que acusan de haber asesinado a la esposa era financiaba a Maceo de tal manera que una vez en la cárcel se acabó el financiamiento o sea de alguna manera también de sabotear claro de sabotear a los cubanos independentistas y lanzó la novela dejando la duda pudo haber sido el marido violencia doméstica era un tipo muy violente el marido pudo haber sido el marido como pudo haber sido también un crimen político ¿y qué recepción tuvo esta novela en el público? entre la entre los descendientes entre los descendientes de cubanos fantásticas hasta Ignacio Santos que me visitó muchas veces estando yo ahí en mi casita de la paz ¿verdad? me abrió el canal incluso cuando salió la edición de la editorial Costa Rica lo metió en un noticiero como noticia nacional o sea los cubanos todos sumamente interesados en ver un pedazo de su historia que sucedía aquí de la cual no tenían la menor idea ¿verdad? no sabían nada usted tenía idea doña Tatiana de que iba a ser una escritora tan exitosa yo no sabía la literatura nunca estuvo en mi en mi en mi programa de vida como que la literatura la buscó a usted yo me puse a escribir por esta necesidad de hacer catarsis cuando me quedé sin trabajo esa es la verdad la primera novela salió porque yo quería retribuirle a mis amigos indígenas todos los cariñosos y los afectivos que habían sido conmigo nunca ha sido la literatura por la literatura ha sido una herramienta para algún otro propósito ha sido un medio ha sido un medio para otro propósito y la verdad es que puedo vivir sin escribir no es así doña Tatiana y bueno que difícil pero tenemos que hacer como un salto hacia hacia sus otras obras y como fue este proceso bueno ya hemos hablado de las obras más relacionadas con con el archivo con documentos históricos y aparece dentro de su dentro de de su producción una obra que de alguna forma se sale del del canasto que es la obra ay se me escapa el nombre en este momento el corazón del silencio si como viene esa a marcar una parte de de lo que ha sido su recorrido nada que entre medio de esto verdad todo era sobre Costa Rica para y por y en un momento dado me digo muchacha tienes una deuda contigo también verdad bueno pido un poco de disculpas el voceo se me da muy mal fatal entonces yo sigo usando el tú ah no se preocupe doy esa explicación porque alguna gente me mira un poco como de 150 años en Costa Rica y todavía no habla como nosotros y entonces este le digo no también tengo una deudita conmigo ya que me he metido en esto de escribir pues escribamos algo sobre 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 no es esto no es precisamente autobiográfico hay mucha ficción pero si reproduce un ambiente reproduce un ambiente de mi infancia un ambiente de mi parentela alemana ya y a la vez me saco los clavos con Pinochet a pesar de que yo salí mucho antes no sufrí la dictadura sin embargo pues si ese tremendo dolor de lo que se hizo con ese pobre país ¿y golpeaba de alguna forma a su familia todos estos santos? no más bien mi familia quedó de ese lado ya tanto la del origen paterno como la de origen materno fuera de un un par de excepciones allí un tío mío que fue en algún momento secretario de Allende y era del partido socialista murió poco después del golpe muy deprimido muy alcoholizado también el resto de la familia no más bien diría yo que le fue muy bien ¿no? con el gobierno militar que ha producido obviamente un distanciamiento ¿y usted cómo vivió el proceso desde fuera doña Tatiana? a ver yo estaba siguiendo a ver yo acababa de volver de España porque habíamos estado esos años en España no hacía mucho que había regresado en el contexto del franquismo en el contexto del franquismo allá yo he vivido a ver bueno la dictadura de Pinochet aunque no vivió en Chile la tenía muy cerca ¿verdad? viví la dictadura de Franco pero además viví también la dictadura de Cheochesco en Rumanía donde también estuve un año imagínese todo eso fue antes de casarse la de Rumanía no esa ya fue casada y con las hijas ya grandecitas un año que estuvimos allá por un intercambio entre la Universidad de Costa Rica y una universidad de la ciudad de Yash al norte de Rumanía o sea frío siberiano 25 grados bajo cero normalmente entonces también yo conocí entonces dos dictaduras de diferentes signos la del capitalismo y la del socialismo y al fin y al cabo es exactamente lo mismo dictadura 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 así es que aquí iba lo de la dictadura ah para redondear bueno si la oí por radio ya había televisión ya veía televisión yo si fue por televisión si alguien me lo contó y fue tremendo y había un profesor chileno en esos momentos que estaba dando clases aquí en la universidad yo lo invito que venga a comer él con la esposa a casa para comentar esto y me dice no no tiene por qué preocuparte esto es momentáneo ahora entregan no va a pasar un mes sin que convoquen elecciones otra vez de repente era la esperanza de una parte del pueblo pasaron 17 años del pueblo pasaron 17 años probablemente sobre todo el sector intelectual yo creo que trató como de de elaborar un un futuro promisorio ¿verdad? y nadie imaginó ni siquiera los más pesimistas nadie imaginó los niveles de crueldad de sadismo de violencia ha sido uno de los peores del mundo con mayor cantidad de víctimas sin embargo yo tenía un pálpito porque cuando regreso de españa vuelo de madrid a santiago su familia digamos su mamá y sus hermanos estaban en chile estaban en chile en esa época vuelo a santiago en el 72 finales del 72 octubre del 72 el golpe fue en septiembre un año después casi ¿verdad? casi un año después pero ya el ambiente era terrible ya el ambiente era una cosa insoportable y eran los años en que yo viajaba cuando iba a chile volvía a chile viajaba en barcos usaba mucho viajar en barcos embarcados en Valparaíso se bajaba en Panamá Panamá tomaba el avión para Costa Rica era muy lindo esos viajes y el último puerto que veo yo en chile es el el de Antofagasta y recuerdo que me desaté en llanto y aquí se viene algo terrible terrible efectivamente al año siguiente fue el golpe ya se esperaba de alguna manera lo que no se esperaba era lo prolongado que iba a ser la dictadura y lo cruel y lo violento la cantidad de exiliados desaparecidos asesinados la brutalidad de la de la tortura los refinamientos de la tortura yo no he conocido todavía ningún país con los regímenes regímenes más más crueles y violentos ni Hitler se le ocurrió ni a Hitler entrenar perros para la violación eso hizo el régimen de Pinochet fue tremendo hay momentos en que la realidad supera la ficción eso lo dijo García Márquez y es absolutamente cierto es increíble la creatividad humana para causar sufrimiento supera a la creatividad humana para la belleza eso es calofrío es calofría realmente entonces claro cuando ya yo llego al archivo cuando ya comienzo a investigar cuando ya comienzo a hacer literatura a escribir yo ya tengo detrás mío un bagaje de reflexiones acerca de la condición humana de lo que realmente somos los seres humanos de nuestros este de nuestra aparente ausencia de límites porque parece que no tenemos límites para nada ya que me que me han dado ya una madurez la madurez suficiente como para poder abordar la literatura ya con una una mayor este seguridad y así entra usted ya al corazón del silencio y así y así entro bueno no se siente uno de repente no sé si sea una postura pesimista pero no se siente de repente uno pesimista al haber visto la inquisición los esclavos presbere las dictaduras chiquita mía no necesito ir atrás estamos viendo el presente y el presente no tiene ninguna diferencia con el pasado el pasado solo nos sirve no para compararnos sino que nos sirve para saber de a donde venimos y como verdad se van desarrollando las actitudes del presente sino que el pasado nos explica es la clave para explicarnos el presente pero el ser humano sigue siendo el mismo mira lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos uno dice pero como se puede como se puede dar esto verdad en estas épocas en que la facilidad de las comunicaciones en que se supone que que algo hemos avanzado que tenemos unos principios éticos más sólidos que no mira las guerras a veces sentimos que retrocedemos que no hemos aprendido nada en el camino como humanidad quizá porque no hemos estudiado el pasado como se debe estudiar o sea tenemos que mirarnos en ese espejo porque el pasado también es eso es un espejo y verse en el pasado no es bonito puede uno divertirse como me divertía yo viendo las los chorizos Doña Tatiana yo recuerdo en algún momento yo leí debe haber sido una noticia un comentario o algo que usted decía que ya no tenía como mucha motivación para escribir más y a mí a mí me dio como pesar sin embargo veo vengo y me encuentro el puente de Ismael el puente de Ismael fue posterior a ese pensamiento que usted tuvo de que tal vez ya no iba a escribir más como se ve y lo conecto con otra pregunta y es como se ve a sí misma en su proceso de escritora en este momento de su vida si lo miramos bien yo estoy explicando entornos muy concretos ¿verdad? ¿ya? mi relación con las comunidades indígenas están explicadas aquí mis relaciones con San José están explicadas en el año del laberinto ¿verdad? Calipso explica mi relación con el Caribe o sea siempre hay un entorno y el puente de Ismael explica mi relación con el pueblo de la paz de San Ramón siento esa necesidad de explicar explicar el mundo que me rodea de alguna manera ya que estoy parada aquí quiero saber qué diablo está pasando ¿verdad? y yo viví 11 años ahí en La Paz y ahí vi muchas cosas hizo una novela que que para mí era necesario escribirla también porque era una catarsis pero también era una forma de responder al costumbrismo y a la idealización del ambiente rural el ambiente rural no es esa cosa idílica que vemos el fin de semana cuando salimos a pasear en carro ¿verdad? y los chiquitos dicen ¡oh! una vaquita ¡qué lindo! no, no está muy lejos de ser eso los índices de incesto de violencia sexual el alcoholismo yo coincido yo pasé mi adolescencia en la zona rural ¿y no ha leído? no, lo busqué para hoy pero ese no lo encontré no, porque lo tuve que retirar de la editorial si no funcionó bien ¿verdad? y entonces lo retiré porque estoy pasando todos mis libros en la editorial Costa Rica y me quedan solo dos libros por pasar y el puente está por ir a la editorial Costa Rica el puente el editorial tiene como norma publicar un libro por autor al año ¿verdad? es una editorial estatal entonces tiene que tener este tipo de cosas que una editorial privada no, la editorial privada publica aquello que le puede generar dinero inmediato y ya está entonces yo he ido pasando mis libros y faltan dos en estos momentos uno es el puente el otro es el tiempo de Clavel estaré atente al puente de Ismael cuando venga la editorial Costa Rica no, pero yo yo le puedo yo le puedo este de los ejemplares que tengo en la casa yo le puedo me interesa mucho la visión de alguien ¿verdad? que ha visto con mirada crítica su entorno rural yo encantada ¿ya? le cuento y bueno eso fue el puente de Ismael esa necesidad de explicarme y cree que yo creo que no es por ser fachenta ni mucho menos creo que ya tengo mi conocimiento ya del tengo 77 años ¿qué la ocupa en este momento? mi conocimiento del mundo ya no tengo que explicarme nada ¿cómo es su vida cotidiana en esta etapa de su vida? ¿cómo es su vida familiar? bueno yo vivo sola ¿verdad? tengo una hija que vive en Lima y la otra que vive por allá en un cucurucho de Heredia una antropóloga y una socióloga o sea que anduvieron como medio rondando mis inquietudes ¿verdad? tuvieron a quién salir tuvieron más o menos por ahí a quién salir y las dos igualmente autónomas igualmente independientes este una de las cosas que estoy haciendo ahora y me detuvo la quebrazón de la muñeca tengo como más de un mes de no estar en eso estoy trabajando algo que tengo ganas en algún momento hacer una exposición porque tengo que tener la cantidad grande de mezclar un poco el discurso con la plástica o sea la literatura y la plástica el relato la narración mejor pongamos la narración la narración y la plástica y son si quiere usted una especie de cuadros hechos con retazos de tela pero figurativos y que tienen algún tipo de crítica el que quedó sin terminar cuando me caí me quebré la muñeca por ejemplo es un bote con migrantes y niños todo esto es muy poco realista ¿verdad? porque cuando se recorta un trozo de tela no hay muchas posibilidades de hacer algo muy realista son como estilizaciones ¿ya? entonces se mezcla esto con un poquito de bordado también por ejemplo tengo uno que es el que más le gusta a la gente de la erupción del Turrialba se ve un volcán le salen piedritas que son telitas cortadas ceniza también telitas cortadas se ven unos campos de cultivo un campesino corriendo como loco escapando incluso un poquito de fuego que lo hago bordadito con mucho detalle mucho cuidadito muy amorosamente ya ahí está el volcán en erupción campesino corre desatado hay unos animalitos que miran la erupción espantados y hay una pareja recortada en silueta ¿ya? que está en posición de hacerse un selfie de espaldas al volcán y están de picnic esto es interactivo el que mira que piense lo que le dé la gana que par de brutos que par de imbéciles o mira que audaces lo que quiera ¿verdad? eso lo dejo abierto eso es más o menos lo que estoy haciendo ahora me está causando una gran hasta que le brillan los ojos donde habla del proyecto actual que bien porque esto lo hago mientras estoy escuchando audios en internet por ejemplo mesas redondas estoy siguiendo mucho la política en España que me parece muy interesante lo que está ocurriendo con este partido Podemos y entonces escucho me enriquezco se ha seguido siempre activa nunca ha tenido un momento de retiro doña Tatiana no ha habido un punto de en que usted diga bueno Marco si el taller el taller de cerámica es un retiro cuando usted se aboca a su taller ya es su tiempo ya no ya no la cerámica la dejé por la literatura no podía las dos cosas sería imposible la cerámica requiere una dedicación de tiempo completo porque el barro tiene sus sus tiempos claro y no se puede abandonar claro doña Tatiana ha sido un deleite conversar con usted realmente así ¿hay alguna palabra final algún tema que se nos quedó que usted quisiera que quede un comentario que le voy a hacer alabo su paciencia y la suya también porque yo creo que no se esperaban que alguien viniera con tantas ganas de hablar como yo nosotros encantados encantados es que ha sido una experiencia tan increíble esta ha sido tan tan extraordinaria es tanto lo que y quizá eso sería bonito ¿verdad? un librito contando esta experiencia de los archivos ha pensado en escribir sus memorias doña Tatiana sí he pensado pero digo escribir escribir la experiencia de visitar un archivo por el gusto propio eso sería fascinante de alguna manera para incitar a la gente también a venir a estos lugares porque la gente le tiene miedo oye la palabra archivo y lo siente como si fuera una especie de iglesia secreta algo muy cerrado donde solamente unos cuantos iniciados ya como como una logia amazónica casi como una cosa así prohibida al público y lo real es que bueno nos pertenece a todos los documentos están ahí para que la gente los aproveche claro el pasado es patrimonio nacional es patrimonio de todos exactamente todo el mundo tiene derecho a conocer el pasado pero hay una preguntita ¿cómo están las visitas a la sala de visitas? no sabría darle el dato pero si tenemos un buen número de visitación siempre aspiramos a más pero ¿está bien abierto? si abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde porque yo una vez vine en esos tiempos con Daniel Gallegos y pasé una vergüenza muy grande no le permitieron a Daniel entrar a la sala de visitas a la sala de investigación cuando se lo conté a Vicky porque se lo conté estaba furiosa ¿cómo es posible? ¿quién sabe qué pasaría? la sala no está cerrada para nadie no, no somos ni menos para un escritor del prestigio somos pues una institución totalmente abierta creo que fue en esa edad de la persona siempre me gusta explicarle al público en visitas guiadas que si se tienen menos de 18 años se presenta la tarjeta de identidad de menores más de 18 la cédula extranjero es el pasaporte y es el único requisito para investigar ¿y bien gente? ¿visitas guiadas? siempre tenemos visitas guiadas ¿y quién las trae? dos vienen colegios sobre todo colegios técnicos profesionales colegios técnicos pero también recibimos estudiantes universitarios profesores de estudios sociales de cuando en cuando grupos de personas mayores bueno está faltando un sector que es importante el del turismo ustedes deberían trabajar también con las agencias de turismo le vamos a tomar la palabra para que vean porque yo no sé en estos momentos cómo está el archivo pero en los tiempos que yo estuve este archivo yo creo que era uno de los mejores de América Latina pues procuramos seguir trabajando porque el 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 la tensión que tenía para los investigadores verdad espero que siga siendo la misma verdad un tiempo que ha cambiado excelente extraordinaria la sala la restauración yo la encontré soberbia a lo que yo yo había estado también haciendo una pequeña incursión en Honduras y en Honduras había en la sala donde tenía el papel con los papeles coloniales bueno estaban todos revueltos allí verdad estaba más o menos más o menos ordenado tenían los empleados allí una quicheneta una cocinita pasarse el almuerzo entre medio toda la documentación imagínese y y se podía fumar imagínese si no aquí somos muy rigurosos hemos hemos ido creciendo mucho en materia de exacto de cuidado de los documentos si restauración cuando estaba allá era que era muy chiquitito y todo estaba muy hecinado estaba prácticamente casi inexistente pero ya aquí tomó ya una profesionalidad muy grande gracias por por acompañarnos ha sido un gran gusto conversar con con doña Tatiana Lobo y yo soy Mauren Herrera y esta es una producción del archivo nacional del departamento archivo histórico le damos el crédito a Alejandra Chavarría quien fue la persona encargada de realizar la investigación para realizar esta conversación muchas gracias y yo quiero agradecer también esta invitación porque es un placer muy grande volver a estar en un lugar donde he disfrutado tanto gracias 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 Gracias.